Jombar suministra soluciones técnicas para la industria de prefabricados de hormigón y para la construcción. Cuadratus es un separador horizontal no convencional que ofrece un óptimo reparto de cargas y gran estabilidad. Especialmente indicado para redes electrosoldadas y armaduras ligeras. Su forma permite una fácil colocación con un bajo coste de mano de obra. Disponible en alturas de 20 a 50 milímetros. La punta estrecha de los pilares de apoyo garantiza un perfecto acabado.